Hey que tal youtuber de Geek como estan? Aqui Rato 6 9 sintonizan una épica entrega Y bueno este es Rafa y nada mas para avisarles que Mañana voy a ir al cine con Gabriel Music & Covers Y miren como pueden ver Como pueden ver aqui ya esta listo mi traje para mañana Para que vean Y bueno tambien Para explicar mas o menos Por que no he podido subir el video Y es que he tenido algunos problemas con la memoria Pero bueno dentro de unos dias Creo que si tengo suerte Puede que suba un video explicando eso mas a fondo Pero tambien Pues ahi Si tengo suerte Acá me voy a decirles que voy a grabar un vlog Ahi en el cine Y bueno pues si tengo suerte Puede que haya un 84 la probabilidad De que dentro de este Lo de que a este mes suba La reseña de la pelicula Pero eso si tengo suerte Pero si mucha probabilidad Pero en fin Y si bueno pues Sin nada mas que decir Aquí me despido mostrándoles mi traje para mañana Para que vean que ya esta aqui todo mi traje Y bueno pues Sin nada mas que decir Bye bye y Chau 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 Chau